Tani no ni no ni no Uh 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 China China Uh 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 Es mi China Uh 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 Y desde Cáceres Te lo cuento yo todo Uh uh Y este es mi desafío, cocinar cuando es un lío, que son casi las doce y Cáceres nos espera para tomarnos una copa, pero sin alcohol, sin alcohol, es que yo todo, bueno, buenas noches desde Cáceres, desde la cocina de, pues esto, desde este restaurante, desde Extremadura, que estamos en España. Que no me estés sacando. Sí te estoy sacando, bueno, estamos en España y estamos con Lani Paraguán, ¿ves así? Sí. Pues con Lani Paraguán macamos, que nos movemos más que una escopeta vieja, se dice así. ¿Y la gorra? Ay, la gorra, se ha perdido la gorra, bueno, maravillosa, estamos muy contentos, nos vamos a ir de fiesta por Cáceres, ¿dónde vas? ¿Tú dónde irías acá? ¿Al Dream Park? No, yo me voy a mi casa. ¿Te vas a tu casa, con quién? Con mi marido y con mis hijos. Yo es que eso de ponerme con las piernas para arriba, yo no estoy para eso. Si tú te vayas de fiesta por ahí, yo me voy de fiesta en mi casa. ¡Qué amor, qué amor! Bueno, felices, contentos, enumerados, comprometidos... No, enumerados no. Enamorado o... Felices, contentos, enamorados y comprometidos, ¿así era? Esa. Ay, pues ya está, ya he visto el repeat, please. ¿El repeat, please, se llama? El repeat. ¿El repeat? El repetition. Repetition. Repetition, no, repito. 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 Repetition. Repetition. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a ver cuándo. Mañana. Pues hasta mañana, aquí, en donde, ¿en Cáceres? No, en el... Es que ahora estamos en el Twitter. Esto es para la gente del Twitter, no el Twitter. Por favor, no puedo, no puedo. Mira, mira, han llegado ella. ¡Ah!